A ver si le gusta Gerardo, mire, vea este, son delfines esos, si, si está grabando, mire, ya es todo el cuadro así, ya lo vio casi completo, lo puse aquí encima de la mesa, pero necesito más arriba o más abajo, a ver si le gusta, mire, qué tal está, a ver, cuando venga, a ver si ya los traje a nosotros, ajá.